Bueno, ya estamos aquí con Ramón Inseguirre y con Luis Fernando Macías. Si me preguntaban ellos de la música, déjenme decirles que hoy yo no tuve nada que ver. La escogió Enrique García, nuestro encargado de producción y de audio. Y bueno, yo sí le dije que no vais a poner algo muy folclórico, pero está muy padre, tienes razón. Es Pascuala Llavaca Argandoña. Pascuala Llavaca es un hombre artístico, es chilena. Este disco, como usted lo vio, se llama Diablo Rojo, Diablo Verde. Bueno, ella toca el acordeón, yo había dicho bandoneo, no, es acordeón. Acordeón y piano, su obra ha sido descrita como composición contemporánea, las tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena. Fueron parte de un grupo que se llama Samadhi. Está muy bien, buen hallazgo. Felicidades. No, no lo conocíamos. Le dije a Enrique, si no me gusta lo voy a decir públicamente. Lo pusiste, entonces lo tengo que decir. La vuelta, muy bien. La vuelta fue público. Felicidades. Felicidades. Bueno, pero ya vamos a los temas. Gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre, Luis Fernando. Ya ven más seguido. Sí. Hemos venido analizando en las diversas mesas de esta semana, porque creo que es relevante seguir bordando sobre lo que puede significar el asunto de la libertad de expresión, por lo que pasó con Carmen Aristegui en MBS, por lo que ha venido pasando en el país, en otros espacios, aquí mismo con Carla Silva, por la creación de una fiscalía especial de delitos contra la libertad de expresión que vemos que no sirve para nada. Ese es un gran tema pendiente. Muchos dicen, si hay libertad de expresión en México. Bueno, hay libertad de expresión hasta cierto punto. Parece que no tenemos una modernidad completa. Y también, quien la ejerce, se arriesga muchas cosas, que es de lo que estamos hablando. No sé por dónde quieran empezar ustedes. Bueno, yo apuntaría por el tema de Carmen Ardondo, que me parece que, y lo escribo precisamente en zona franca, no es un asunto entre particulares, como lo ha anotado el gobierno federal. A mí me parece que es un asunto que compete a todos. Entonces, te diría yo nada más que el gobierno federal, y una serie de voceros oficiosos desde las columnas políticas de todos los medios. Sí, te digo, porque, a ver, pudo haberse dado en otro contexto el conflicto, y en un contexto meramente empresarial, pero el contexto se da, los dos conflictos, y ahí lo comentábamos hace un momento fuera del aire, Fernando y yo, los dos conflictos que se dan entre Carmen Aristegui y MBS, tienen que ver, curiosamente, con la figura presidencial. Una, cuando insinúa el alcoholismo de Felipe Calderón, y ahora a raíz del reportaje de la Casa Blanca y todo esto. O sea, siempre ha habido algún trasfondo muy directo, muy inmediato. No ha sido que MBS rompa en algún momento X con Carmen, diciendo, a ver, pues es como lo han querido hacer ver, demasiado protagonista, demasiado... Soberbia, incluso lo que se ha dicho. O sea, siempre ha habido un trasfondo muy evidente, muy obvio, y pues llama mucho la atención. A mí me parece que es muy delicado, porque además no se trata de cualquier empresa, se está ejerciendo un servicio público. O sea, MBS es un concesionario, nada más de un servicio público. Recientemente reformado su marco legal para garantizar la pluralidad, de acuerdo a lo que nos dijeron. Y para garantizar, entre otras cosas, que no haya discriminación por opiniones. Digo, yo transcribo hoy una parte ahí del artículo 2 de la nueva ley federal de telecomunicaciones, en donde, bueno, pues se preserven derechos fundamentales, en donde no haya discriminación por opiniones vertidas y todo esto. Y bueno, pues no hubo que ir más allá de la ley federal para ver que tanto el gobierno, que se hace a un lado del conflicto, como la propia empresa, ustedes son los más interesados en vulnerarla, ¿no? Luis Orlando. Sí, bueno, yo estoy de todas maneras sorprendido, porque hay un lado muy oscuro en este doble discurso, en este doble rostro. Es decir, por un lado estamos abriendo el espacio a la libertad de expresión, estamos reconociendo que no puede haber periodistas ni víctimas, estamos entrando en lavarle la cara a la imagen de México con respecto a toda su política de represión y de agresión a los comunicadores sociales. Y por otro lado, tenemos actos que parecen perfectamente limpios porque se basaron en relaciones entre particulares, es decir, en problemas que tienen que ver con el derecho civil, con problemas de barandilla, no me pagaste, me debes algo en el contrato, etc. Y se hace una especie de cortina de humo sobre cuáles han sido los temas que ha traído Carmen Aristegui en los últimos años que han sido tan duros y tan removedores de conciencias en el país. Es decir, no tenemos que hacer un gran recuento. Carmen ha tenido un noticiero en donde el núcleo fuerte siempre ha sido una investigación y llevarla de ser posible hasta sus últimas consecuencias. Se llama periodismo dossier, no el que saca notas y el decidente las olvida y va por otras. No, no, hasta que… Abrir expedientes, ¿no? Y esos expedientes abiertos vuelven, ¿no? Y están memoriosamente recordándonos que en la historia del presente no hemos podido salir y sacar ese rostro oscuro, autoritario, represor y cínico que tiene, en cierto sentido, no solamente la clase política mexicana, sino la sociedad mexicana. Es decir… Yo agregaría, y si me permites, a ver, no se cierra la investigación y no se cierra el reportaje porque siempre habían quedado preguntas que el gobierno nunca respondía. Y era una apuesta, y me parece muy importante en términos periodísticos, el decir, a ver, no hemos logrado las respuestas que queríamos y entonces, bueno, tampoco olvidamos el tema, ¿no? Y entonces seguimos en el tema. Por cansancio no nos vamos a rendir. Exactamente, contra el principio aquel de que una nota a los tres días se muere. Bueno, acá era seguir apostando a la nota y eso me parece algo muy importante, ¿no? Lo hizo Carmen en el caso de Ayotzinapa… Desde Marcial Maciel, desde el líder de los basureros en el Distrito Federal y toda la red de prostitución, desde el tema La Casa Blanca, desde los informes Washington y la manera como la imagen de México está fuerte. Incluso desde Eduardo Medina Mora y su nombramiento y su vinculación o no con Rápido y Furioso. A mucha gente tiene muy incómoda porque no lo deja, pues la manera como trató el asunto de las elecciones pasadas, en las elecciones… en fin. Déjame decirte dos cosas. Bueno, está claro que quien se mete con el presidente ahora otra vez ya no sale indemne, ¿no? Los panistas durante 12 años no supieron cómo ejercer el poder omnímono presidencial. No renunciaron a él, pero no sabían cómo ejercerlo. Las presiones totales y absolutas extraconstitucionales. Y creíamos ficticiamente que vivíamos un clima de libertad de expresión. Realmente el episodio de Carmen Aristegui con Calderón, cuando el famoso alcoholismo de Calderón mostró que no tanto, que el presidente todavía podía presionar fuerte. Pero el tema es que los presidentes panistas tampoco hacían caso de la crítica. A Vicente Fox ahí está, para ejemplo, no les valía absolutamente. Los presidentes panistas sí hacen caso de la crítica, pero no la toleran. Y tarde o temprano esperaron cazar a Aristegui. Yo no me creo el cuento del absolutamente… Y ayer Giovanna Rocha decía una cosa muy interesante. El tema del conflicto entre particulares se parece mucho a la violencia contra las mujeres. Que por años el Estado dijo, ese es un asunto adentro de las casas, de puertas hacia adentro, domésticos. Si una mujer muere a manos de su marido no nos importa. Y ahora sí ha logrado que sí, este es un tema público. Bueno, la libertad de expresión es por esencia un tema público. Yo creo que hasta el boletín de gobernación me parece autoincriminatorio en un momento dado. ¿Por qué los periodistas que investigaron el caso de la Casa Blanca son las primeras víctimas, los primeros casados por un asunto evidentemente menor, una falta administrativa? Carmen Aristegui, que no ha dado ultimátums como MBS, se empeñó en decir, y como muchos han comprado rápidamente la versión, lo único que hizo fue defender a su equipo. Y yo decía hoy que en este país, en el sector público y en el sector privado, lo más fácil es limpiarse con el de abajo y entregar su cabeza. Es costumbre nacional cuando a un funcionario de cierto nivel le aprietan las tuercas porque ocurrió un error, a agarrar un chivo expiatorio, es decir, la culpa la tuvo el Godínez de costumbre, y córranlo y échenlo, y dar la cara por un equipo es muy complicado. Bueno, evidentemente lo que no hizo la familia Vargas por Carmen Aristegui fue eso, dar la cara por sus reporteros, lo que sí hizo Katherine Graham, por ejemplo, por los investigadores de Watergate. Y Carmen lo que hace es dar la cara por su equipo, es decir, si se van ellos nos vamos todos. Y a eso le llaman ultimátum, en un juego de voltear los valores de las cosas. Sí, los patos le tiran a las escopetas. O sea, ¿cómo se atreve una empleada a decirle al patrón cómo debe llevar su política? Porque probablemente la opinión pública mexicana no sabe que en los medios de información, y esto era desde los periódicos, etc., las políticas editoriales se negocian. Se negocian, efectivamente, entre la libertad de expresión, las prerrogativas que tiene que tener la seguridad y las certezas que tiene que tener el trabajador de la nota, el periodista, y los intereses de la empresa. Pero eso se negocia y se contractualiza. Y parece ser que lo que quieren es convertirlo en un asunto como de barandilla, ¿no? Y hay un dato también muy relevante. A ver, MBS ha creado una figura que a mí me parecía muy interesante, esta figura del Ombudsman, que es un Ombudsman, que además asume su papel, este Ombudsman, y lo asume muy en favor, ¿cierto?, de la audiencia, y es terriblemente desoído. O sea, esta figura que parecía, pues no novedosa, pero que parecía... No, ya lo acusó un vocero de MBS oficioso, que es Luis Cárdenas Palomino, el conductor del Espacio Radiofónico de Mediodía, de haberse convertido en activista, de haber abandonado el papel de un Ombudsman y ser activista. Digo, además, lo único que él hace, yo vi algunos de los tuits, y obviamente los desplegados que se fue, invitar primero a dialogar, y luego sí dice, en algo que, en lo personal comparto, que había una reacción desmedida de MBS hacia Carmen. A mí lo que me parece interesante es este, crear la figura para parecer como una... Un ejercicio de simulación. Sí, para luego pasar por encima de ella. Y otra cosa que me parece muy interesante, al tener lo que decías de esta forma en la que se está ejerciendo el poder, Arnoldo, lo rescato del artículo de Jorge Cepeda Patterson, sin embargo, en donde dice, a ver, si en este momento nosotros nos salimos, recordando aquella escena china en donde... Atián and Men, donde se pone enfrente del tanque, dice, lo que queda claro es que en México, si haces eso, el tanque va a pasar por encima. Y creo que ese es el resumen de lo que ocurre en el caso de Carmen, y a mí se me parece muy grande. En otro ángulo de la reflexión, yo diría que estamos dando una muestra patética de la autoconciencia del gremio periodístico. Cuando vemos a decenas de escribidores diciendo, bueno, ¿de qué se admiran? Los empresarios son los dueños, nosotros somos sus empleados, ellos mandan, si desafiamos las líneas editoriales de la empresa, pues nos van a correr. O sea, no es la conciencia de que el ejercicio periodístico por sí solo vale. Por ejemplo, ¿qué harían los cubanos como Joan y Sánchez, que son blogueros en espacios marginales, si se atuvieran a eso, a que una empresa los contratara? O sea, el ejercicio de la libertad no pasa porque te contrate una empresa. Y hoy los periodistas estamos pensando nada más en términos de ser empleados, y no estamos viendo toda la riqueza que tiene este oficio, que hoy más que nunca puede ser ejercido sin necesidad de un gran empleador. Lo puedes ejercer con una laptop o con un teléfono celular, colocando tus reflexiones al alcance del público. Vemos un gran aparato mediatizado que se hace a la idea de que así son las cosas, con el presidente uno no se mete, a los empresarios uno no los desafía, y se hace lo que se puede chiquitito. Aquí se le llamamos la corrupción chiquita y el ángulo chiquito de las cosas. Sí, bueno, es que la acusación es finalmente, Carmen jugó con juguetes que solamente son de la empresa, su nombre y su imagen. Y negoció con este... Se atrevió a querérselo imponer con la leyenda, ¿no? Bueno, como ella, digamos, contactó y negociaron con este emprendimiento, porque finalmente tampoco es un consorcio internacional, con este emprendimiento internacional solidario, gremial, de México-Lix, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno, sí, pero comprometieron a MBC a trabajar así. No, pero veo eso es la forma en que está siendo señalada y perseguida Aristegui. O sea, otra vez el viejo tema de quién es la víctima. O sea, la víctima quién es y quién es el victimario, ¿no? Hoy leía a un articulista que además es amigo mío diciendo, ¿y por qué Carmen no le hizo esto a CNN? Porque a CNN sí la respete y ahí a CNN no le involucró en México-Lix. O sea, se trata de buscar todos los ángulos en los que falló Aristegui, con una gran falta de agradecimiento al tema de haber hecho el mejor trabajo periodístico de los últimos años que se ha hecho en México, y que nadie le regatea y que fue reconocido por la prensa internacional, y que ha sido el que más reacciones ha generado hasta para impulsar un sistema nacional anticorrupción, hasta para que la casa fuera vendida, para que el presidente se haya puesto impulsado a frenar ese aire triunfalista de las reformas y repartiar que hacen falta muchas otras cosas. Y para que se cayera la licitación del tren interurbano. Del tren México-Tretro. Millones de cosas y de pesos que le ha costado a algunos grupos de interés. Y hay otra forma de hacer periodismo. Bueno, yo recuerdo que hace mucho vino a una conferencia Paco Ortiz Pinquetti en aquel entonces, no recuerdo si en aquel entonces nada más reportero de proceso, ya con un cargo directivo en proceso, coincidiendo con el tiempo en la salida de Julio Scherer y que se hace una, recordarán, una dirección colectiva en proceso. Y alguien le preguntaba a Paco Ortiz Pinquetti por qué la línea de proceso de estar señalando los errores del gobierno, ¿no? Un poco lo traigo a cuenta, además, por estas terribles declaraciones de Vicente Fox el día de ayer, de que Carmen solo estaba buscando... El prietito en el arroz. Alguien ya le contestó y Elisa Lanís le dijo, eso es el periodismo, ¿eh? De eso se trata el periodismo. El señor no se ha dado cuenta. Esa es la chama de los periodistas. Ortiz Pinquetti decía, a ver, el gobierno... En Foxilandia eso no existe. En Foxilandia no hay periodistas. Lo decía, ¿a poco el gobierno no hace cosas buenas? Y decía Paco Ortiz Pinquetti, por supuesto, pero paga millones por publicitarlas. Alguien tiene que sacar lo que no está haciendo bien, ¿no? Digo, lo que hace bien, pues se lo reconocemos, y lo que hace mal, pues también se lo... Periodistas contra poder, ¿no? Yo en México no lo vemos, vemos muchos periodistas aliados al poder, dispuestos a machacar al que se atreva a desafiarlo. Pero déjenme hacer una última reflexión de mi parte. Yo creo que Carmen Aristegui no tenía el éxito que tuvo, que ha tenido en este espacio, sobre todo de MBS en los últimos años, por su estilo de hacer periodismo, porque es un estilo complicado para la audiencia. Es un estilo que llega a ser farragoso. Lo dice Jorge C.P.A. Paterson. Uno podía meterse a bañar y salirse, y Carmen seguía en el mismo tema. Y no es un tema fácil para una sociedad poco politizada, poco informada. El asunto es que había una audiencia dispuesta a aguantar incluso ciertas deficiencias en la velocidad de la comunicación por escuchar cosas diferentes y por ver otros ángulos de las cosas. Y esa audiencia va a seguir ahí y va a seguir reclamando que alguien satisfaga sus expectativas de información por la vía que sea. O sea, veámoslo al revés. Carmen no era la autora de un espacio periodístico que revolucionó las cosas. Fue la única que entendió que había una audiencia que estaba reclamando este tipo de cosas. Y eso es lo que no puede desaparecer. La arbitrariedad, sea gubernamental, sea empresarial, que dio al traste con el espacio de Aristegui. Totalmente. Cerró completamente. Bueno, aquí sí hay que ver claramente que si no puedes personificar claramente quién está detrás de lo que pasó en MBS, sí puedes asustarte. Porque entonces, si no se puede personificar, si no es el presidente de la República, si no es el dueño de MBS, etcétera, entonces es un ambiente terriblemente sórdido, muy fascistoide, que ya está empezando a mandar ese tipo de señales. Hay temas y cosas intocables y hay un público que no tiene derecho a tener efectivamente la posibilidad de expresión como audiencia. Sí tenemos derecho. No lo reconoce. No, no, no. Yo digo como mensaje, ¿no? Es decir, cada vez que tengan, lo cortaremos, lo cerraremos, trataremos de cooptarlo, trataremos de corromperlo. Es decir, no hay lugar ni para la inteligencia, pero tampoco hay lugar para la vergüenza. Bueno, yo creo que el tema debe dar para más, habrá que ver qué sigue. Carmen ha dicho que sigue con una, que planteará un litigio y será bastante interesante. Es que eso te entusiasma, Nati. Sí, por supuesto. Pero además, yo creo que el litigio, y aquí, y esta es la parte muy importante, yo creo que el litigio tiene que ir hacia el papel que están jugando los medios, la forma en la que se están ejerciendo este servicio público de las comunicaciones, de radiofrecuencias, porque no solo a un despido injustificado, no solo en un tribunal laboral. Yo creo que, ojalá el litigio plantee todo. Y es de otro tipo porque creo que ya tenía una especie de contrato. Exacto. Que implicaba otras prestaciones. A ver, incluso lo veíamos, Carmen, su muy estrecha relación con buena parte de los reporteros de Proceso, en donde de repente Genaro Villamil participaba directamente en el programa y cosas por el estilo. Vamos, Carmen tenía una serie de alianzas bastante importantes, bastante interesantes, que creo que, bueno... Ramón Alberto Garza. Académicas, ella abrió la puerta. Y que nunca fueron repeladas por MBS, ¿no? Nunca fueron repeladas por MBS. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte del análisis para regresar con otro tema, el tema del papel de los jóvenes en las elecciones que ya se avecinan después de la pausa.